En el día de hoy les compartimos el nuevo Toyota GR Corolla 2024, así que vamos a ver todas sus características y especificaciones, así que si quieren conocer más acerca de este grandioso coche, pues continúe en el video, así que bienvenidos una nueva vez más a este, su canal, Carros Alímite. Así que el Toyota GR Corolla 2024 llega como una emocionante adicción al mercado de los compactos deportivos, ofreciendo un potente rendimiento, característica de alta tecnología y por supuesto un diseño bastante aerodinámico, desde su motor turboalimentado hasta su interior bien equipado, este vehículo promete emociones fuertes en cada viaje que se ve. ¿Qué trae de nuevo este Toyota GR Corolla 2024? Aunque originalmente estaba destinado a ofrecerse solo para el año de lanzamiento del modelo inaugural del GR Corolla en el 2023, la versión Circuit Edition permanece para este 2024 y obtiene un nuevo color exterior azul, llama y llantas forjadas de 18 pulgadas más ligera. Ahora si hablemos de su motor, transmisión y el rendimiento, bajo el capo del GR Corolla se encuentra un motor turbo de 3 litros extraído del GR Yaris, este es un hatchback que el fabricante japonés vende en mercados globales fuera de Estados Unidos, para el GR Corolla se ha ajustado para producir 300 caballos de fuerza, impresionante 185.4 caballos de fuerza por litro y 43 caballos de fuerza más que el GR Yaris. La única transmisión disponible es una manual de 6 velocidades y todos los modelos vienen con el sistema de tracción en las 4 ruedas GR4 de Toyota. Este sistema permite al conductor elegir entre diferentes modos de distribución de potencia, comenzando con una división del 60-40 entre las ruedas delanteras y traseras para la conducción diaria, hasta un máximo de 30-70 para permitir maniobras de derrape. Una opción de división del 50-50 está destinada a proporcionar máxima tracción para carreras. Los ejemplos actuales del Corolla, incluso los modelos deportivos SE y XSE no ofrecen un manejo o rendimiento remotamente deportivos, pero las mejoras de la siguiente suspensión, el tren motriz del GR, lo convierten en un contendiente legítimo en el segmento de compactos deportivos. La versión Circuit Edition viene de serie con diferenciales de deslizamiento limitado, delanteros y traseros, mientras que el modelo base Core ofrece esto como opción. La edición limitada Moriso es un modelo centrado en la pista que viene con llantas forjadas más ligera, un motor recalibrado que produce 295 libras-pie de torque. El modelo estándar produce 273 libras-pie de torque, una suspensión calibrada de forma única y neumáticos Michelin Pilot Sport Code 2 Ultra adherentes. El agarre en curva es tenaz y en una carretera sinuosa, el GR Corolla recompensa a su conductor con una combinación perfecta de seguridad y civismo. Aunque la posición de los pedales puede no ser ideal para el trabajo de punta-tacón, la transmisión manual de 6 velocidades es fácil de manejar. Una opción de igualación de revoluciones es estándar. Ahora vamos a ver los tiempos de 0 a 60 millas por hora. El tiempo de 0 a 60 millas por hora para el GR Corolla que se probó fue de 4,6 segundos y alcanzó las 100 millas por hora en 11,4 segundos. Esto es solo ligeramente más rápido que el Honda Civic Type R y el Volkswagen Golf R del mismo test. Pero bueno, una victoria es una victoria. Ahora vamos a hablar de su consumo de combustible y MPG en la vida real. Mientras que el Corolla actual es una de las opciones más eficientes en consumo de combustible en su clase, y complementa el sonoliento en su carácter de conducción, la variante de alto rendimiento GR está dirigida puramente a la máxima potencia, gracias a su pequeño motor de 3 cilindros y 1.6 litros. Aún ofrece una economía de combustible relativamente decente, pero sus estimaciones de la EPA es de 21 MPG en ciudad y 28 MPG en carretera. Están muy por debajo de la del Corolla Hatchback normal. Ahora hablemos de su interior, comodidad y carga. El GR Corolla comparte la mayor parte de su cabina con el Corolla Hatchback estándar, lo que significa una buena calidad de construcción. Materiales suaves al tacto y muchas características, pero con adorno más deportivo y asientos deportivos. El equipamiento estándar incluye iluminación ambiental interior, un asiento del conductor ajustable en seis posiciones, arranque por botón y cubierta de pedales de aluminio. El control de clima automático, los asientos calefactados y el volante calefactado son estándar en la edición Circuit, que también lleva tapicería de gamusa y cuero sintético en lugar de la tela del modelo base. La edición Moriso promete un nivel aún mayor de emoción, pero a costa de la practicidad. Toyota ha eliminado el asiento trasero, los altavoces traseros e incluso el limpia parabrisas montando en el hatback para ahorrar peso lo máximo posible. Menos peso significa tiempo de vuelta más rápido. Los asientos delanteros cuentan con un exclusivo esquema de tapicería roja y negra y hay gamusa sintética deportiva en el pomo de la palanca de cambios. La palanca del freno de estacionamiento y el borde del volante. Ahora pasemos a hablar del entretenimiento y conectividad. Este coche viene con una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Será estándar e incluye también capacidad para Amazon Alexa y un punto de acceso Wi-Fi a bordo. El paquete de tecnología en los modelos Core agrega un sistema estéreo JBL de 8 altavoces, una almohadilla de carga inalámbrica para dispositivo y navegación en el tablero. Estos elementos son estándar en la edición Circuit. Características de seguridad y asistencia al conductor. Toyota actualmente ofrece gran parte de su tecnología asistencial al conductor como estándar en la mayoría de su gama y el GR Corolla no es diferente. Se agrupan juntas una serie de características de tecnología deseable en todas las gamas e incluyen control de crucero adaptativo, detención de peatones y ciclista y luces altas automáticas. Las características clave de seguridad incluyen frenado automático de emergencia con detención de peatones estándar, advertencia de salida de carril con asistencia de mantenimiento de carril estándar y control de crucero adaptativo o estándar. El precio de este Toyota GR Corolla 2024 comienza en $37,595 y llega hasta $46,235 dependiendo de la versión y opciones de equipamiento. Así que en resumen, el Toyota GR Corolla 2024 representa un paso audaz hacia el futuro de los compactos deportivos. Con un potente rendimiento, características de seguridad avanzada y tecnología de conectividad de vanguardia, este automóvil está listo para impresionar a los entusiastas de la conducción exigentes, ya sea en la pista o en la carretera. El GR Corolla ofrece una experiencia de conducción emocionante y envolvente que lo distingue como una acción destacada en su segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!